Dos lesionados leves fue el salto de una volcadura registrada en la desviación del camino que conduce a la comunidad de Totonilco sobre la carretera de San Miguel de Allende a Dolores. Los hechos se registraron minutos después de las 7 de la tarde del pasado 9 de febrero. Los señalamientos carreteros fueron testigos de este incidente que se presentó mientras caía la noche. Inmediatamente se reportó esta volcadura para solicitar la presencia de cuerpos de emergencia para auxiliar a la pareja que se encontraba al interior del automotor. Por ello, una unidad de policía federal inmediatamente arribó para prestar ayuda a los involucrados, que después de ser examinados por paramédicos, fueron trasladados al Hospital General de San Miguel de Allende para darles la atención correspondiente. Asimismo, los agentes policíacos incorporaron la carpeta de investigación para realizar el deslinde de responsabilidades, pues en sus reportes quedaron establecidos los indicios correspondientes de esta volcadura, que ayude a esclarecer si se trató de una falla mecánica o humana. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Gladys Padrón.